Buenos días, buenos días amigos queridos del canal Cocinando desde acá del rancho para ustedes los que están tan lejos. Su amiga y servidora, la señora cocinera Sebastiana, les quiero regalar una receta que quizás algunos la sepan, yo siento que sí, siento que sí. ¿Qué es? Voy a hacerles nopales pero no los voy a coser, no los voy a coser, no le vamos a tirar la fibra al nopal y vamos a comernos lo que hay, porque cuando uno los cose le tira la fibra. Entonces voy a hacer nopales y que voy a utilizar, cilantro, cebolla, chiles, su sal y un ajo, vamos a moler aquí los chiles y vamos a moler el ajo ahí. Así que vamos a empezar a hacerlos, ya tengo la cazuela, miren lo primero es poner los nopales a la cazuela, ya tiene el aceite, ya está caliente. Oigan, no les miento, si ustedes quieren ponerle aceite le van a poner y si no, no, yo le puse su cuchito. ¿Cuál es el secreto para que los nopales no nos dejen toda la lavadita que van a soltar? Vamos a ponerle tomatillo, este tomatito se lo voy a agregar aquí. Ahí está el tomatito. Y si ustedes ven que no se quita la lavadita pero si se quita, le van a poner poquito limón, ya sea un pedazo con todo el jugo o la pura cáscara. También se le pone esto para que se quite la lavadita del nopal, para no tirarla. Ahí está, miren y vean y verán que no tiene tanta lavadita y la que está soltando se va a ir consumiendo y no va a quedar nada. Así que los nopales van a estar más ricos en su sabor natural, sin haber tirado lo bueno del nopal. Mientras los nopales se cocen vamos a moler el chilito que le vamos a poner. Que van a ser unos nopales en su salsa bien picocita también. Vamos a usar varios chilitos de estos para hacerlos y vamos a molerlo aquí en el morcajete. Con su ajo, su sal y los chilitos vamos a molerlos aquí para ponérselos a los nopalitos. Unos nopales ricos, ricos, ricos. Súper sabrosos salen, eh. Ay, quiero que sepan que de verdad es una ventaja vivir en un rancho porque inventas comiditas. Pues nosotros como ya les he platicado quizás en algunas ocasiones fuimos demasiado pobres, una pobreza extrema. Nos íbamos al campo a buscar que comer, me acuerdo que cortábamos los tomates verdes, pero verdes, verdes para hacer un chile, para vida de comer. Y matar a una gallina y revolverle de todo ahí para que nos ajustara. Así es de que ya ven, miren, los nopalitos que les voy a hacer es algo bien, algo bien humildito. Pero que te va a quitar la ansiedad del estómago de comer. Aquí está ya molido el chilito. Ahorita se lo echamos ahí a los nopalitos, eh. Vamos a empezar a picar la cebolla. Así. Ya sea que ustedes la piquen en rueditas o así como yo la partí en dos pedazos. O en rodajitas, eh. Pero yo la partí así. Esto es como caiga, ¿verdad? No. No es como caiga, pero todo tiene su estilo. Y aquí le vamos a poner una cebolla entera, esos nopalitos. A medio kilo de nopales. Ustedes saben que los nopales no rinden, un kilo se hace medio. Así que ese me va a quedar en un cuartito yo creo. Pero nos va a ajustar para comer. Entonces también cilantro le voy a poner. Vamos a ver cuánto cilantro le vamos a poner. Todo este. Y la cebolla. No, es muy poquito. Vamos a ponerle más para que salga bien sabroso. Ahora sí. Miren, vean que no tiene casi lavadita ahí. Es la agüita nomás. No están que digan, ay, qué babosos están. No. Nada de eso. Están bien ricos. Y esto se les va a secar. O les queda eso y cuando te los estás comiendo te sabe bien rico. Vamos a ponerle lo que sigue. La cebolla y el cilantro. ¿Qué se dice? Bien bonito. Lo último. Vamos a ponerle lo picocito a los nopalitos. Ahora sí nos van a hacer chiflar. Vamos a ver. Es una probadita para que ustedes vean cómo hacer nopalitos en alguna diferencia de las que ustedes ya saben hacer. ¿Ok? Nada de babita. Nada de barba dejaron. Vean ustedes y verán. Nada. Riquísimos van a quedar. Chulada. De verdad, están buenísimos, ¿eh? Y apenas se los probé. Para que fuera la cazuela llena. Pues miren, ya están nuestros nopalitos. Vamos a quitarlos. Porque como ustedes saben, estas cazuelas duran rápido hirviendo después de que las bajan uno de la lumbre. Ya están listos. ¡Listos! ¡Qué chulada de nopales! Fíjense que estos nopalitos los pueden acompañar con carne asada. Quizás con unos frijoles fritos. Con una carnita de res mexicana. Y si ustedes hacen un kilo de nopales, pónganle dos ajos, una cebolla más grande, cilantro, todo. Todo lo que vieron que le puse, ustedes pueden agregar más. Más cantidades. Y es para ustedes. Desde acá, cocinando en el rancho. Con todo el amor que les tenemos. En agradecimiento a ustedes a que ahí están con nosotros. Gracias. Los quiero mucho. A cada uno de los que están ahí. Mi cariño es igualito para todos. Gracias. Hasta pronto.